Acto de cierre de ciclo lectivo en el Instituto Superior Nuevo Siglo. Bueno, en realidad está reemplazando a nuestro tradicional cierre de ciclo lectivo, que habitualmente es un acto simbólico y una exposición de los trabajos de los alumnos de diseño indumentario y de diseño gráfico. En esta oportunidad se está haciendo la exposición, pero con la venta de lo producido por nuestros alumnos. Además se han agregado otros stands y el producto de esta venta estará destinado a la compra de juguetes para los niños de los hogares Domingo Sabio y Tía Amanda. A men de las actividades académicas, hace varios años le vienen dando un tinte solidario a cada una de las carreras del Instituto. Sí, habitualmente todos los años hay alguna actividad destinada al fin solidario, o recolección de donaciones, o exposiciones, siempre lo hacemos. Este año ya se hizo, también se está trabajando mucho con estos hogares, pero le estamos sumando este cierre para que en las próximas Navidades estos niñitos tengan sus regalos. Van a tomarse un pequeño receso. Exactamente, a partir del 2 de enero vamos a descansar hasta el 15 inclusive, pero el 16 ya estamos nuevamente atendiendo a todo el público. Hasta ese momento entonces, felices fiestas Dorita. Bueno, gracias, igualmente felices fiestas para ustedes y para toda la audiencia. ¡Gracias!